Lo que no son tan buenas noticias tiene que ver con cuánto necesitas en el bolsillo para no ser pobre. Y este número que llamó la atención, en los últimos 10 años, mirá que grande este número, se duplicó la cantidad de trabajadores pobres en Argentina, hoy un 28,2%. Se duplicó, si lo comparamos con este número de hace 10 años atrás. En el 2011, un 12,7% de las personas con trabajo era pobre. En el año 2021, es el 28,2%. Y el porcentaje se acerca al 30% desde el año 2019, inclusive. La verdad que este número... Altísimo, ¿eh? Altísimo. Hay que tener en cuenta que ese 28,2% de las personas que trabajan no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Este dato surge del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y por eso ya estamos en contacto con Eduardo Donza, que es investigador del observatorio. ¿Cómo estamos, Eduardo? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Cifras que van como en ascenso y nos preocupan y mucho, ¿no? Sí, disminuyeron levemente con respecto al año anterior, que fue un año de la pandemia mucho más dura, ¿no? Claro. El parate para evitar los contagios. Sí, muchos saltean en el 2020 porque fue un año excepcional, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Argentina, mejor dicho, porque somos parte de todo esto, venimos con una pobreza estructural desde hace varias décadas y que lamentablemente no ha mejorado, ¿no? En el año 2002 teníamos un 52% de población en situación de pobreza y eso mejora hasta los años 2008-2009. Pero después hay como un estancamiento, por supuesto, con algunas muy leves mejoras y desmejoras, ¿no? En el 2019, a nivel general, teníamos un 40% de población en situación de pobreza y eso se elevó el año pasado con plena pandemia a más del 44, ¿no? Y ahora bajó un punto, ¿no? Entonces, a esa cuestión estructural que tenemos en Argentina se le sumó la pandemia y otra cuestión muy seria que pocos países las tenemos es la inflación, el aumento de precios, ¿no? Que es muy elevado. Entonces, eso hace que se pierda poder de compra, ¿no? Tanto de los ingresos asalariados como los no asalariados. Claro, cuando uno habla, se hablan de tres factores entre estos, usted decía estos, porque hay más cantidad de personas en situación de pobreza en Argentina. Sería, el primer lugar es por la inflación, digamos, lo que gano no es suficiente para poder adquirir lo mismo que adquiría hace tiempo atrás. Ese sería el primer lugar, la inflación. Ese es uno de los puntos, digamos, cruciales en la coyuntura, ¿no? El problema más serio es la cuestión estructural, ¿no? Que la venimos arrastrando desde hace varias décadas. Como la estructura productiva argentina es una estructura debilitada, ¿no? En el cual conviven un sector formal que es dinámico, que paga buenos salarios y tiene a sus trabajadores protegidos, con un sector microinformal de la economía, de establecimientos pequeños, changas, actividades por cuenta propia, que algunas son de muy baja remuneración, ¿no? El problema es que la mitad de los trabajadores ocupados están en ese sector microinformal en la Argentina, ¿no? Tenemos más o menos un 35% en ese sector formal dinámico y un 15% en el Estado. Entonces, el problema muy serio es la estructura productiva. Sí se agrava mucho más esa situación con una inflación muy alta, como usted estaba diciendo. Si no se soluciona el problema tan grande que tenemos con el aumento de precios, es difícil, ¿no? Que mejoren estos indicadores, que mejore la calidad de vida. Claramente hay situaciones que son consecuencia de otras, ¿no? Digo, cuando hay mucha pobreza es porque estamos en una economía bastante inestable, como sucede justamente en este momento, o cuando usted dijo más del 50% allá por el 2001, ¿no? Claro, son momentos de crisis en los cuales se implementan también programas y ayudas a las familias que son para esas etapas de crisis. Lo que pasa es que en Argentina, como tenemos casi una crisis continua, o cada vez son más cercanas en el tiempo y no llegamos a reactivar la economía, tenemos programas con diferentes formatos, diferentes nombres, pero desde los años 2002, ¿no? Y esos programas tienen que seguir en la Argentina porque los programas de ayudas, de transferencias condicionadas, si no los valores de los que estamos hablando, serían muchos más elevados, ¿no? Si hablamos de la indigencia, ¿no? Que son las familias que no llegan a poder, a tener un ingreso para lo que necesitarían para la compra de los alimentos, solamente de alimentos. Lo básico, claro. Estamos en lo básico, estamos en una situación de tener el 8,8% de la población, ¿no? En la situación de indigencia. Ahora, si no fuera por las transferencias no condicionadas del Estado, dejando afuera jubilaciones, pensiones y sueldos que paga el Estado, jubilaciones y pensiones tradicionales, del 8,8% se incrementaría el 18,8%. Ahí se ve cómo son muy necesarias que continúen, pero eso es un parche, es para pasar las mayores situaciones de esa parte de la población. No ayudan para salir. ¿Y qué habría que hacer? Porque por un lado se habla de la generación de trabajo, de empleo genuino, pero por otro lado también los empresarios y aquellos que dan trabajo dicen, no, nos agobian con impuestos. Es muy difícil hoy, por ejemplo, contratar a alguien, pagarle el sueldo que corresponde, porque es mucho el aporte que se tiene que hacer al gobierno para sostener esta situación y la rentabilidad no es tanta. Digo, ¿por dónde tiene que ir la reforma? Sí, a ver, tiene que ir por una toma de conciencia muy importante, y sobre todo de los sectores dirigentes, tanto políticos como de todos los sectores, pero evidentemente el sector político, y tomar conciencia de la gravedad de la situación y que se han implementado diferentes tipos de medidas, que han pasado diferentes gobiernos, también con diferentes orientaciones políticas y visiones de la economía, y que no han encontrado la solución de lleno. Entonces tendríamos que llegar a poder desarrollar políticas de Estado que apunten realmente a la producción y al trabajo, y que tienen que ser consensuadas, como usted dice, con los sectores de la producción. Es muy importante que participen de esas decisiones los empleadores, porque son los que generan un empleo genuino, los formadores de precios, por esta cuestión que hablábamos del aumento de precios a veces indiscriminado, algún formato de inversores, porque otro problema en Argentina es que no tenemos inversiones genuinas, inversiones importantes, en un volumen importante, que sean capitales que vienen a invertir, a desarrollar la producción, y también los sindicatos representantes de los trabajadores formalizados, las organizaciones de base, porque juegan un rol muy importante en organizar muchas veces lo que es lo conocido como la economía social, los trabajadores de esa economía más popular, y imprescindible, por último, el sistema de ciencia y tecnología. Esto es imprescindible porque hay que poner en valor todas las potencialidades que siempre decimos que tenemos como país, pero nunca podemos desarrollarla del todo. Entonces tienen que participar las universidades, los institutos de tecnología industrial, de tecnología agropecuaria, para poder generar más bienes y servicios, y que también orientar esa producción a las exportaciones, porque si no tenemos un cuello de botella muy importante, desarrollando políticas de Estado, como ya dije, consensuadas, y teniendo muy en cuenta las economías regionales. Tenemos un país muy heterogéneo, muy dispar, con muchas problemáticas diferentes que también tienen que aparecer en ese diseño de políticas de Estado. También son diferentes las problemáticas, por eso le quería preguntar si podían discriminar este porcentaje por franjas etarias, porque claramente no es la misma la realidad de un chico de 18 años que sale de la secundaria e intenta insertarse en el mundo laboral a alguien ya de 50 años, por ejemplo, que está más cerca de una edad jubilatoria, si se quiere. Sí, por supuesto que el mercado de trabajo tiene algunos grupos, unos que son los que tienen una situación más adversa, ¿no? Y uno de los grupos de mayor volumen son los jóvenes, ¿no? A los cuales se le pide una experiencia previa, pero recién están empezando, ¿no? Y son los más fáciles de despedir, ¿no? Hasta a veces porque no tienen carga de familia se prefiere despedirlos a ellos, ¿no? Entonces se le hace mucho más difícil insertarse. Y después con respecto a la calidad de vida... No, iba a decir, ¿el empleador tiene esa sensibilidad, digo, de discriminar a quién va a echar y a quién no? Muchas veces sí, muchas veces un empleador, independientemente de algunas cuestiones de cálculo racional, pensemos muchas veces que en las empresas pequeñas y medianas, son todos muy conocidos, todos están trabajando, no es una fantasía de que son socios, pero sí hay una afinidad, ¿no? No, digo porque a veces el más joven suele tener sueldos más bajos y suelen cortar por donde hay más dinero, digamos, ¿no? Donde pueden ahorrar más plata. Sí, pero también los empleadores lo que valoran mucho es la experiencia, ¿no? Y la antigüedad que tiene un trabajador le genera también más costo de salida, ¿no? Entonces, no es solamente por lo que pagan por mes, sino que el costo de salida puede ser mayor y también la afinidad que puede tener el trabajador con la empresa, ¿no? De continuar más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como pro y contra. Sí, los jóvenes suelen tener un costo de salida, un costo de despido menor, porque tienen menos antigüedad o, como usted dice, tal vez se les esté pagando un menor salario porque no tienen, aunque estén bajo convenio y todo, no tienen el pago por antigüedad, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por el contacto y que tengan muy buenas tardes. Gracias.